¡Este cumpleaños se acaba! Agua... Agüitas... Finaditas... Agua... Agüita... ¿Un agua, por favor? Dos, si quiere. Una está bien. Quédate con el cambio. Oye, una consulta. Sí, dime. Tú no estudias, ¿no? O sea, solo trabajas. Es lo que me ha tocado. Vamos a hacer una cosa. Voy a dar mi tarjeta. Llámame para ver si puedo conseguirte algo y apoyarte. Gracias. Abuelita, recuerda que hoy es mi cumpleaños. Sé que será un regalo. Ya veremos. Un regalo. ¡Gracias! Berta, qué tal? Voy a salir un momento con mi novia. Ya puedes ir avanzando con lo que quedamos. Vamos a volver en tres horas más o menos, ¿sí? Vamos... Berta... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. ¡Sorpresa, hijita! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Gracias, abuelita! Un día como hoy, nació mi nieta y a la vez murió mi hija. Le voy a hacer su cumpleaños para que ella no se sienta triste. ¡Vamos! Anda a disfrutar de tu fiesta y métete en la piscina, que solo tenemos tres horas y yo tengo trabajo que hacer. ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué está pasando acá? ¡Berta! ¿Qué es este desastre? ¿Qué haces esta mocosa en mi piscina? ¡Tú! ¡Sal de ahí! Señora, disculpe. No, esto se termina ya. ¡Este cumpleaños se acaba! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿No has visto esto, mi amor? ¿No has visto? ¡Esta mujer y esta niña en mi piscina! ¿No puedes tener un poquito de humildad? ¿Ah? ¿Te acuerdas o no te acuerdas cómo te conocí? Pero... ¡Vendiendo agua en la calle! ¡Ay, por favor, amor! No digas eso, ¿quieres? Berta, mil disculpas. Lamento mucho que mi novia haya arruinado la fiesta de cumpleaños de tu nieta. ¿Usted cree que me podría dar permiso dos horas para festejar el cumpleaños de mi nietecita, por favor? Berta, claro que sí, por supuesto. Es más, pueden hacerlo en el jardín. ¡Ay, muchas gracias! En este momento, ella se va a ir a comprar una torta para poder ayudarte. ¿Pero qué? Rápido, que voy a invitar a mis amigos. ¡Ah! Rápido, que voy a invitar a mis amigos. Rápido, que voy a invitar a mis amigos. No me olvido de dónde vengo. Perdóname, por favor. Mi amor, yo sé que tienes un buen corazón y que vas a mejorar. Claro que te perdono. Pero a las personas que verdaderamente deberías pedir perdón... ...están allá. Verdaderamente lo siento. No sé qué fue lo que me pasó, pero las aseguro que no va a volver a pasar. Esta vez aprendí una gran lección y no me olvido de dónde vengo. No se preocupe, señorita Lucía, ¡celebremos juntas! No olvides nunca quién eres, ni de dónde vienes. Nuestro pasado es la prueba irrefutable de nuestro paso por el mundo y por la vida de los demás. Así que sé humilde y no reniegues de ningún recuerdo de tu pasado. Porque todo lo que viviste te hizo ser quien eres. Y recordar de dónde vienes forma parte de hacia dónde vas. Gracias. 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 Gracias.